Muchas agrupaciones que participaron, que se sumaron, que vinieron a exponer sus cosas que tenían guardaditas y eso es como que te llena de energía y te recarga y te renueva para seguir agitando una vez más el colectivo carnavalero acá en el SCUM. Un año más, ya el sexto año que venimos acá a exponer la cultura de los barrios en modo de libertad de expresión y cultura. Cultura de los barrios que trasciende el carnaval. Es eso, no nos quedamos solo en el carnaval, sino que esto trascienda, siga y se comparta para todos los barrios. Está bueno esto de poder mostrar lo que hacen ustedes en un lugar tan emblemático como lo es el SCUM, que tengan su espacio aquí. Sí, 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 como te decía es el sexto año y venimos haciendo talleres y todo para los chicos de la Murga y para toda la comunidad en realidad que se quiera acercar está totalmente invitado. Ustedes de ahí del otro lado están invitados. Vengan a mirar, a compartir, a ver eso que hacen, porque por ahí lo conocen pero no se animan a venir a compartir. Entonces acá es un espacio como más abierto para toda la comunidad que venga a saber. Si tiene la intriga de querer saber lo que es la Murga o la comparsa, acá se lo podemos explicar bien. Y qué más que lo hace, ¿no? El protagonista que lo hace, que se lo pueda explicar. Nos llena de orgullo porque nos encontramos nuevamente después del carnaval en una agenda que año a año venimos haciéndola crecer. El SCUM ya se ha instalado, es el sexto año y de repente cuando uno entra, ingresa y se encuentra con un camino abierto con la Murga Salto de Alegría festejando su décimo año de existencia y que forma parte de toda esta movida porque todos de alguna manera participamos y fuimos aportándole algo a ese espacio. Un espacio que es de la comunidad también, que pertenece al hospital y con toda la gente de nuestro pueblo que necesita un acompañamiento. Y así es todo, cada agrupación se mueve y crece en el mismo marco, acompañándonos, creando una fiesta para todos y generando los recursos necesarios, como decía recién Jonathan, recursos que no solamente son los recursos económicos o los recursos del Estado que tienen que estar, sino también el recurso humano que en el barrio es importante, del vecino, de la mamá, del tío, de los chicos que se arriman. Digo, ese componente es un recurso fundamental que nosotros cuidamos todo el tiempo. Y esta agenda que armamos tiene que ver con eso, con encontrarnos, con volver a repensar las cosas que hicimos mal, las cosas que nos salieron bien, potenciarlas y generar un encuentro con otros saberes, con experiencias de otros compañeros que se arriman a charlar con nosotros y a darnos su mirada y sus saberes. Así que eso es muy importante. ¿Cómo viene con las actividades para lo que resta de este día, para mañana? Todas las tardes, a partir de las 7, hay una agrupación que presenta de acá hasta el 1 de mayo. O sea que todas las agrupaciones que están exponiendo van a estar presentando día a día. Ya está Masi, la Comunidad Boliviana, Quimelcán, la Murgade de San Francisco, la Negra Murguera, la Comparsa LQ, Alfa, todas las agrupaciones, los herederos de Casó. Vamos a estar todos mostrando, de alguna manera reactivando lo que en el espectáculo de carnaval pudimos mostrar. Gracias. 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 Gracias.